El estándar ISO-IS 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad se han actualizado para adaptarse aún mejor al escenario actual donde la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad estratégica de las organizaciones para generar confianza en la sociedad digital. La principal novedad de la nueva versión de la ISO-IS 27001 y que no supone un gran impacto es la inclusión de un nuevo apartado sobre planificación de los cambios en el sistema de gestión de seguridad de información. Sin embargo, su anexo A se ha modificado simplificando su estructura y controles de acuerdo con la nueva ISO-IS 27002 que es la referencia internacional de controles técnicos, organizativos y legales de seguridad a implantar según el resultado del análisis de riesgos del sistema de gestión de seguridad de la información. Las organizaciones certificadas en ISO-IS 27001 deberán adaptar sus sistemas de gestión a la nueva versión antes del 31 de octubre de 2025. Por su parte, el Esquema Nacional de Seguridad incorpora, entre otras novedades, una evolución de los requisitos básicos, unos nuevos perfiles de cumplimiento y un nuevo sistema de codificación o como se conoce, refuerzos, para facilitar de manera proporcionada la seguridad de los sistemas de información, su implantación y posterior auditoría de conformidad. En este caso, las organizaciones cuentan hasta el 5 de mayo de 2024 para adaptar sus certificados al nuevo esquema nacional de seguridad. Estas referencias también están ya actualizadas en nuestra plataforma de confianza Proteger la Seguridad y Privacidad de los Datos, basada en el modelo de ciberseguridad y privacidad de AENOR.